Mundo Mágico Mundo Mágico es la gran entretención En este lugar se han tejido muchísimos sueños, muchísimas fantasías En este lugar hubo muchas obras de teatro En este lugar se grabó el programa Encontrémonos en Mundo Mágico Que estamos recordando acá en el programa Y desde este lugar vamos a presentar a todos los invitados Que tuvimos durante la primera etapa de esta temporada 2023-2024 De Completamente Mágico Partimos con un gran amigo que nos dejó muchas sonrisas Y sobre todo muchas anécdotas Partimos con Pitagoritas, o sea el actor Rodrigo Velásquez Y también vamos a ver el testimonio de Juan Toledo Que trabajó como parte de mantenimiento y operando juegos aquí en Mundo Mágico Así que los invitamos para que veamos la primera parte De este resumen de Completamente Mágico aquí en Enertics Presentamos a quien estaba en la piel de Pitagoritas El hijo de la familia Pato Novel Con ustedes, Rodrigo Velásquez Bienvenido Rodrigo a Completamente Mágico Y gracias por estar con nosotros Hola Fran, buenas tardes Primero que nada agradecer la invitación Realmente algo muy emocionante Poder compartir contigo Que me haya invitado al programa Contar un poco El alma de Pitagoritas Novel Que aquí está Poder contar un poco O responder las preguntas que tú quieras hacer Andrés Mondaca ¿Pedro? Es que Pedro ya era integrante Porque él era el oso Willy Ah, perfecto Entonces estaba Andrés Mondaca Marcelo Enríquez Que está en Brasil Que hacía el Dionisio Ya Pero él en ese tiempo Él hacía el Molière El que contaba los cuentos Qué buena Molière Andrés Mondaca Marcelo Roberto Roberto Lascano El Lobo Sí Estaba yo Sí Y ahí No sé si se me olvida alguien Y estaba Pedro Suárez Que también interactuaba con este grupo Entonces éramos Estos cuatro Yo y Pedro Éramos seis Ya Con esos seis Funcionaba esta magia El mundo mágico Los cumpleaños Recorrer el parque Salir a dar una vuelta Posar para la foto Ése era Éramos un instrumento Ése era nuestro trabajo Y si tú querías andarme un rato más afuera Bien Claro Y ahí yo me empecé A pegar al Al Tito Al Tito Lascano Y él a mí me apadrinó Siendo menor que yo Él me apadrinó Y él me empezó a enseñar Y él me dijo ¿Usted quiere aprender? Sí Ya Al lado mío Como el perrito Al lado del amo Yo voy al baño Usted va y me espera afuera Siempre me dijo Y hasta el día de hoy me dice Porque cuando yo hago cosas nuevas Yo lo llamo y se las dedico Por la formación que él me dio Y él me dice Pero lo que siempre te he dicho Créete el cuento Pero no te quedás en la raja Y era para los comerciales de Bici Cuando se hacían No de manera como ahora Con computación y todo Con corpóreos reales Y venían llegando Estos personajes Estos corpóreos En cajas que venían de Estados Unidos Con su fabricante Que era un señor de edad Que le pusimos Gepeto en la productora Era un señor blanquito Era como de película Así como Gepeto Con personaje mágico De película infantil Qué maravilloso Sí, maravilloso Y abren estas cajas Que estaban esas partes De un cuerpo Que después como les digo Ya sabía lo que era un corpóreo Pero ver esto Y ahí empezamos Al tiro hicimos una prueba Entonces Uno también aporta Lo que había aprendido De cómo adaptarlo Al cuerpo de uno Entonces Armamos las patitas El cuerpo La parte El torso Después Los brazos Yo iba guiando un poco A la persona Que me ayudaba A irme poniendo este traje Esta caparazón Y de ahí viene la máscara Entonces Ya al poner el cuerpo Era como un Oh Un peso Entonces ponían la máscara Oh Ya era el peso máximo Porque adentro estaba todo Era animatronics Ah Cables Y todo Entonces cuando funcionaba Adentro no escuchaba Zzzz Zzzz Y veía todo esto moverse Entonces yo pedía Que si me daban instrucciones Que fueran fuertes Porque adentro yo no escuchaba Por la bulla Por la bulla De todo este sonido Del mecanismo Del animatronics Que movía la oreja Movía el ojo Movía la boca Abría y cerraba el ojo Y yo no tenía que hacer el trabajo De no se podía girar la cabeza sola Entonces uno Giraba el cuerpo Ya Uno aprendía a hacer eso Se 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 manejaba Ahora era Era entre divertido Y terrible Así como Que de repente venía un niño Corriendo Y decía Ah Pitagorita Pegaba la carrera Y chocaba con la Oh cototo Cototo Era Lógico que le iba a quedar Un cototo Porque pegaba seco en la máscara De fibra de vidrio O sea yo quedaba así adentro Cototo le iba a quedar Un moretón Un chichón Y ahí lo tomaba Y le hacía cariño Entonces no alcanzaba a llorar Claro Porque era doloroso No lo alcanzabas a contener En el mismo momento Claro Era doloroso Claro Obvio Si uno se pega un cabezazo por ahí Le queda un chichón al tiro Claro Uno sabe Entonces lo tomaba al tiro Ya Y le empezaba a hacer cariño Era un trabajo mágico Porque mira De repente llegaban niños Que se asustaban con los corpóreos Incluso con Pitagorita Que casi era del mismo porte de ellos Y era un terror Pero a veces Me costaba media hora O si me hubiese costado una hora Yo al final terminaba con ese niño aterrado Al final terminaba con él aquí Abrazado y haciéndole cariño Qué bien Entonces Mira Yo tengo en mi teléfono Una foto Que la Espérame Se apaga Yo la encontré En Google Y la tengo de fondo de pantalla René Ya estamos casi listo Somos una familia especial Todo lo queremos inventar A veces las cosas resultan fatales Vuelan los tornillos También los cepillos Somos nos Se asustan un poquito con los ruidos fuertes que no son corrientes, somos un poco loquitos. ¡Papito, el jugador te está ronso! Somos una familia especial, todo lo queremos inventar. A veces mi primo nos viene a visitar, mira muy atento, todos los inventos somos dignos de imitar. ¡Petagonia! ¡Los niveles! Bueno, un error lo comete cualquier... ¡Este es mi papito! Mundo Mágico presenta... ¡Una nueva diversión! Ven, descúbrela, manejala, es para ti. Y recorre los caminos de Mundo Mágico. ¡Juguemos! Toda la alegría y toda la emoción está aquí. Mundo Mágico. Fantasía, magia y sorpresa. ¡Penny! ¡Faz a los monstruos! ¡Nos divertiremos a montones! Tenemos a Juan Toledo Pérez, que estaba encargado de mantención y operación de los juegos entre agosto del 88 y septiembre de 1991. Bienvenido, Juan, a ENERGIC y a Completamente Mágico. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada que agradecer. Encantado de estar aquí. Tengo mucho que contarte, de acuerdo a mi experiencia personal. Mundo Mágico para mí fue una experiencia de vida. Y a la fecha sigo diciendo que ha formado parte de todo el desarrollo laboral que he tenido la mía. Entonces, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, don Juan, estamos muy contentos de tenerlo aquí, ¿no es cierto?, en este programa. Y preguntarle acerca de su labor, su desempeño en Mundo Mágico. ¿Cómo fue que llegó a trabajar a Mundo Mágico? Buena pregunta. Yo llegué porque contacto de un vecino mío que trabajaba en tesorería, que era cajero, para el fin de semana del Día del Niño de 1988, que coincidió 6 y 7 de agosto del 88. Necesitaban gente que fuera a trabajar en apoyo ese fin de semana. Y me dice, yo le digo, bueno ya, pues, yo estaba estudiando y entro el 6 de agosto a trabajar en el Fuerte Apache. Mi función era usar un traje de indio, con un penacho de plumas precioso, que no sé qué se habrá hecho ese penacho. Muy bien hecho. Y atender el Fuerte Apache, yo era el encargado de distribuir los postones que se le pasaban por cada ticket que compraba el público. No me acuerdo si eran 10 o 12 postones para jugar al tiro a los patos. Ahí entre yo. Y con el tiempo me fui quedando, hasta el 30 de septiembre del 91, ya pasé a formar parte de la planta fija de mantención. Y a la fecha, como les digo, una experiencia de vida. Ni buena ni mala, experiencia de vida. El osito Willy era el otro oso. El primo. El primo. Ese era Willy. No me recuerdo cuál es el nombre verdadero de los corpóreos, del teatro, que utilizaba el oso que con el tiempo se conoció como Willy. Pero trascendió en el tiempo y se quedó como Willy ese. Pero si retrocedemos y buscamos los archivos, en la canción, cuando están cantando los osos, cada personaje dice su nombre. Claro. Y ese en particular no se llamaba Willy. Pero hoy en día, bien recordado como Willy, y así se quedó y está en el subconsciente de todo. Entonces, ese es el oso Willy. El secular se quedó como el osito Willy. Ese es el osito Willy. Sí, el audio mágico, si bien era un sistema bien revolucionario para la época, hoy en día uno mira para atrás y dice, pucha, que era sencillo. Porque la tecnología con la que contamos hoy es abasalla respecto de lo que fue el audio mágico. Pero era, por decirte, en la caseta de informaciones había 20 decks con su respectiva cinta, cassette, que se iba dando vueltas, porque esto estaba todo el día girando. Entonces, cada región o cada área por donde tú recorrías Mundo México tenía un deck con su respectiva cinta. Entonces, tú te ponías y esa cajita era un receptor. En todas las rejas del parque, cuando te ibas recorriendo, había unas antenas que tú no veías. Entonces, cuando tú te pasabas de cierto tramo, empezabas a escuchar el audio que correspondía a ese tramo. De la otra maqueta. Yo era innovador para el tiempo, pero para la tecnología que tenemos hoy, uno dice, chuta, que era sencillo. Pero, pucha, que era bonito, que era llamativo seguir caminando. O sea, tú estabas viendo y ibas escuchando la historia de lo que estabas viendo. No era mucho lo que ganábamos nosotros, pero estaba el complemento, que era el que nosotros disfrutábamos el trabajar para los demás. Nosotros teníamos un buen compañerismo. Era llegar a la hora de entrar y todos saludándonos. Hoy se ha instituido eso de que nos saludamos de besos en la cara, hombres y mujeres, y con la mano. En ese tiempo, nosotros nos saludábamos de igual forma y no estaba tan generalizado. Pero era un abrazo, era reconfortante. Tú ibas a trabajar y sabías que te ibas a encontrar con tu compañero de trabajo, con el que lo pasas bien, con el que disfrutas. Y ambos disfrutan atendiendo. Claro. Yo tengo una moto de color violeta, es mucho más rápida que una motoneta. Con ella viajo por el país, más veloz que una perdiz. Dionisio y su moto nos tiene a todos rojos, habla todo el día de focos y bujías. Dionisio y su moto nos tiene a todos rojos, sacando a pasear a su asustada tía. No tengan miedo, vengan a pasear en mi moto violeta, más brillante que una trompeta. Yo tengo una moto de color violeta, es mucho más rápida que una motoneta. Con ella viajo por el país, con ella viajo por el país, más veloz que una perdiz. ¡Yahú! ¡Qué buena moto! Dionisio y su moto nos tiene a todos rojos, habla todo el día de focos y bujías. Dionisio y su moto nos tiene a todos rojos, sacando a pasear a su asustada tía. ¡No tengan miedo, vengan a pasear en mi moto color violeta, más brillante que una trompeta! ¡Ajú! Bueno, un tropezón lo tiene cualquiera. Desde Loprado estamos transmitiendo este programa especial de Completamente Mágico para ustedes que nos están viendo a través de NERDIC y los canales asociados como son UCB Televisión, Plaza TV y TV Provincial de Limache. Desde aquí, desde el Ex Parque Mundo Mágico, seguimos repasando la primera etapa de entrevistados de nuestro programa. Ahora vamos a ver al director de NERDIC, que es José Sangüesa, que nos va a hablar un poquito acerca de las anécdotas que vivió junto con Mundo Mágico y junto también con otros programas de UCB Televisión que fueron parte importante del inconsciente colectivo de la generación de los años 80 y 90. Y para cerrar este programa especial, vamos a repasar a una tremenda invitada que tuvimos como lo fue Carol Crece Magic Carol. Nos reímos muchísimo con ella, nos emocionamos, conocimos muchas anécdotas de su vida, de su trayectoria. Así que vamos a ver entonces a estos dos nuevos invitados y estos programas de recuento aquí en Completamente Mágico. En el idioma de la tele que uno ya ha estudiado, que ya la tele la ve de otra manera, porque hoy en día la televisión de hoy en día carece de una, de presupuesto y de imaginativa. No existe. En una entrevista, que lo pueden ver también en internet, de los grandes amigos del sentido del humor, entre broma y broma, cuando hablaban con el profe Rosa, Iván Arena, él hablaba que UCB Televisión no tenía utilería. ¿Y qué es lo que hacían? Que las mismas personas empezaron a llamar, a traer su propia utilería, a crear esta cosa. Y la utilería, ¿cómo se llaman? Los escenarios. Lo que hace mucho este canal también, que es demasiado... Voy a volver a repetir lo mismo que dijeron en el primer capítulo. Circo pobre. Entre comillas, como el circo chamor. Así de boletero, que después va y está ahí en el plató, y después volví y está ahí haciendo las cabritas. Que es la escena típica del león. Del león, que tenés que hacer de todo. ¿Por qué? Porque carecemos precisamente de presupuesto. UCB Televisión era un canal que carecía de presupuesto. Pero encontrémonos en Mundo Mágico y tenía un escenario, un escenario vivo. Que primero era el parque de diversión. El parque de diversión Mundo Mágico era un parque icónico. Onda, todos los que tenemos arriba de 30 o que tenemos 30 sabemos lo que es Mundo Mágico. Tú ibas en la micro y veías Mundo Mágico. Y tenemos que hablar en ese entonces que estaba poniéndose de moda la Chinita. La Chinita, sí. Que hubo un tiempo que estaba también en el letrero gigante. Sí, la Chinita Lita. Entonces, era tan icónico, tan claro. Y la visión de Gastón Centeno. Porque vuelvo a repetir, desde la visión televisiva. El 3D en la tele era un lujo. El intro era hecho en animación digital. Eso era un lujo para la tele. Entonces, ¿qué es lo que pasaba para yo pensando, no conociendo tanto a Don Gastón Centeno? Imagínate un canal que no tiene el suficiente presupuesto a grandes canales que tienen un mar de presupuesto. Y tener ese nivel de postura en un programa infantil, en un horario que competía directamente con las noticias. Sí, po. Porque competía con el noticiero. Exacto. Discúlpenme si me voy muy alto. Capaz los protagonistas de la demás no se lo van a creer. Pero yo como un ajeno que no lo pude vivir. Es cuando vino Chespirito a Chile. Un fenómeno similar. Muy similar. Donde no caía ni un alma en ese estadio. Fue tal cual. Entonces... ¿Por qué estuve ahí? No. Los que cuentan la historia a veces no se creen cuánto hicieron por la historia. Lo que le pasa mucho a Don Roberto Nicolini, con todo respeto que yo, y eso lo digo aquí sin ninguna pretensión. Pero capaz él capaz no dimensiona a cuántos niños o cuántas personas le marcó la vida. Lo tía Paula yo creo que debe ser lo mismo. Es lo mismo, sí. Yo creo que ella no entiende cuánto... Yo le digo tío, yo soy un viejote de mil años ya. Pero es que para nosotros, para mí es una tía. Para mí es mi tía. Si yo la lleviera aquí, seguramente le decidiría... Hola a tía Paula. Sí. Porque yo recuerdo la primera vez que fui al parque. No, la tercera vez que fui al parque nos recibió la tía Paula. Estábamos hablando en este punto de transición. Cuando ya tía Paula ya se va del parque. Ya. Estábamos, no me acuerdo qué fecha... Fue el año 96, en julio del 97 que ella decide... No, estoy hablando de agosto del 96. Estoy cuando yo... Ah, ya, perfecto. O sea, fue como un año antes. Un año antes. Sí. Y ella, el gesto, yo lo voy a recordar como uno de los gestos más bonitos que he vivido como un niño que ve televisión. Saludó a todas las personas. Ven, ven, ven a Mundo Mágico, tu mundo de aventuras y diversión. Ven y hazte socio del Club de Mundo Mágico para que vuelvas una y otra y otra vez a vivir emociones y sorpresas. Comparte tu alegría con todos los personajes de Mundo Mágico. Y pásalo bien en la nueva atracción, el laberinto espacial. Ven, ven, ven a Mundo Mágico, tu mundo para compartir. No puede ser. Parece que tengo fiebre. Niños, parece que he tomado mucha leche y estoy comiendo mucho yogur porque... ¡Estoy gigante! Imagínense que esta es la Catedral de Santiago y yo estoy del mismo... ¡Ah! ¡Osito Willy! ¡Hola! ¿Qué? ¡Ah! Ya entendí todo. Estamos en Mundo Mágico y el osito... ¡Ya! ¡Listo! El osito Willy nos va a mostrar todas las cosas lindas que hay en Mundo Mágico. ¡Chau! 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 Vive la aventura de una sana entretención. En un mundo mágico te hará sentir. Une tu alegría a mi diversión. Junto a tus amigos jugaremos tú y yo. ¡Chau! 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 Un mundo para compartir. Conociendo y descubriendo Chile. Es el super, 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 super concurso que Mundo Mágico preparó para ti. ¿Y sabes cómo puedes participar? Pues de una manera muy simple. Viendo todos los viernes en UCB Televisión, encontrémonos en Mundo Mágico. Ahí va a aparecer una imagen incógnita. Esto quiere decir que yo no sé qué parte de Chile es. ¿Y el osito Willy? Pues tampoco sabe qué parte de Chile. Entonces, si tú lo sabes, tomas un sobre, un lápiz y diriges tu carta a Mundo Mágico, General Bonilla, 6100, Santiago. Por el reverso del sobre, escribes tu nombre, tu dirección y mucha atención. La imagen incógnita es... Y escribes el nombre del lugar. Está ubicado en la comuna de... Escribes la comuna y en la región de... Y escribes la región. Tomas tu sobre y lo llevas al... Buzón. Y así podrás ganar unos fabulosos premios. Tan fantásticos que ni siquiera te los puedes imaginar. Nos vemos todos los viernes en UCB Televisión en Encontrémonos en Mundo Mágico para conocer y descubrir Chile. ¿Adivinen con quién estamos ahora? Con un súper cumpleañero. Él es... Diego Felipe, que cumple... ¿Adivinen cuántos años? ¡Uno! Este es su primer añito de vida y dice que... Dice que está súper contento y que le encanta estar celebrando el cumpleaños Mundo Mágico. ¿Cierto, Diego Felipe? ¡Claro! Y dice que lo ha pasado súper bien. ¡Ahí lo tienen ustedes! Es la opinión de Diego Felipe. ¡Feliz cumpleaños para él! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Bravo! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Bravo! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Ey! ¡Ah! ¡Feliz! 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 Todos estos amiguitos que están aquí conmigo son socios del club de Mundo Mágico, ¿Cierto, Romina? Claro, ella también es socia de este club. Y les voy a contar que yo también me inscribí. Pero, fíjate que a mí todavía no me entregan la credencial. Todavía no soy socia, oficialmente. Porque yo no tengo credencial. Mira, el día me crece. ¡Osito Willy! ¿Qué traes? ¿Mi credencial? ¡Ay, mira! ¡Espera que me gustó la credencial! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muchas gracias! Ahora, soy la socia número 5.001 del Club de Mundo Mágico. ¡Un gran aplauso para el Club de Mundo Mágico! Y no olvides que nos vemos este viernes y todos los viernes en el super, 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 super programa Encontrémonos en Mundo Mágico. Encontrémonos en Mundo Mágico todos los viernes en UCB Televisión. Y me voy por mi super tobogán cuncuna. ¡Chao! Mundo Mágico Mundo Mágico Mundo Mágico Bienvenidos a Mundo Mágico, el reino de la magia y la fantasía. ¡Acompáñenme! Más que encantada de estar acá y de verdad que estoy impresionada con el nivel de trabajo que te he mandado, Fran. O sea, con el nivel de cariño que he visto en las redes sociales, te has pegado un trabajo de buscar imágenes, recuerdos, que era imposible no estar contigo hoy día. Bueno, imagínate la felicidad porque yo era chica, era super chica, había terminado, había justo egresado mi carrera, había terminado justo, justo y aparece esta oportunidad de venir a, bueno, de independizarme, de tener mi pega solita, de estar en un mundo que me encantaba, que era el tema infantil. Yo siempre pegaba como en los niños porque tengo muchos sobrinos, entonces soy muy, muy regalona con los niños. Significaba hasta con el mundo de canto, baile, era como una pega perfecta, ¿no? Claro. Implicaba mucho sacrificio. Exacto. Entonces tuvimos miles de reuniones con Mundo Mágico, con los dueños del Mundo Mágico. O sea, al día técnico, ¿cuánto duró las entrevistas? Fueron meses y meses y meses. Donde me entrevistaban y me entrevistaban y me entrevistaban y me entrevistaban y estoy segura y estoy segura. Y estás segura que vas a poder estar los fines de semana, claro. Era como así. Claro, como la predisposición a este mundo nuevo, que igual te implicaba mucho trabajo, trabajar todos los días prácticamente sin ningún tipo de descanso. Así fue. Era comprometerme, era Lola, pues imagínate, 20 años, 21 años, 21 años, y estar de lunes a lunes, porque era un compromiso, pero de lunes a lunes. Entonces yo dije, ya, aquí se me acaba un poco la libertad de la juventud y dedicarme 100% y así fue. Claro. Ustedes, bueno, estuvo a mi abrazo también de Paula, que también va a estar con nosotros dentro de este programa. Ustedes impusieron un estilo muy particular, porque si bien es cierto, había otras animadoras anteriormente, como por ejemplo la tía Patricia, la tía de la Velasco, que en Panjance, Pia Nicolini, que fue la hermana de Roberto Nicolini, pero ellas tenían un estilo mucho más maternal. En cambio, tú y Paula tuvieron la opción de llegar como amigas de los niños, como las tías que queríamos todos ver en pantalla. Sí. Y claro, a pesar que, bueno, Paula siempre se identificó con el tema de los niños más chicos, pero tú llegaste con un estilo más dirigido a los niños más grandes. De hecho, he visto que cuando tú llegaste como que cambió un poquito el nicho del público en Mundo Mágico, que empezó a llegar a los niños como de 7, 8 años hacia arriba, los adolescentes se identificaban contigo, las mamás te querían mucho, los papás también. Entonces, ¿cómo fue llegar a un espectro de público y como cambiar un poquito el concepto de la llegada al público en Mundo Mágico? Sí, pero ¿sabes qué? Eso no fue tan pauteado, fue como bien natural. Fue naturalmente como se vio. Yo no, yo fui yo, en el fondo, como que no fue una caracterización que haya buscado. Fue como yo trataba a mis sobrinos, como más jugando, más de tú a tú. Una cosa más lúdica. O sea, yo me ponía a jugar con mis sobrinos Nerf en la casa, o sea, escondiéndome atrás de los sillones. No era la tía tan como, ay, mi guaguita, venga a contarle un cuento, ¿no? Como maternal. Sigo siendo súper maternal con ellos porque son como mis hijos, todos mis sobrinos para mí son mis hijos. O sea, son mis ojos todos. Pero con ellos los paso increíbles, con ellos cantamos, jugamos voleibol, son partners hoy día. Y yo, por eso digo, no hubo una pauta de cómo actuarlo. Lo que sí me acuerdo en las reuniones que yo tuve con los dueños de Mundo Mágico, que me exigían un poco de que fuera una animadora bien power. O sea, ellos me pidieron que fuera como con energía, no una, como más apagado, como más... Me acuerdo esas reuniones que eran como yo, te necesito arriba, bailando, pata arriba, pum, saltando, corriendo, no estática. Te integraste como parte del grupo de bailarinas antes de ser mágicaro. Sí, porque yo entré justo en esa época. A ver, tengo que haber entrado en noviembre. Ay, Fran, te pasa. La Fran sabe mucho más que yo. Qué atroz, Fran, perdón, pero eres lo máximo, Fran. Ya, tú te salís la fecha, ¿viste? Entre noviembre y 97. Sí. Y claro, pues, no me conocía a nadie, pues. Claro. Nadie, nadie, nadie. Y estaba en el ensayo de la obra. Ya. Y ahí entré a bailar con las niñas. Sí. Y de hecho, ¿dónde vi unas imágenes? Eh, en la... Yo vi unas imágenes yo bailando. Fue, eh... Me acuerdo hasta el baile. En una de las promos, en una de las promos, salías bailando. Nosotros hicimos una promo y justamente colgamos esa parte donde estaba bailando con la Susana. Sí. Sí. Ah, ya. Con la Susana Mejías. Sí, pues, perfecto. Sí. Ah, ahí la vi. Estaba mirando la Navidad de Papas. La Navidad de Papas. La Navidad. Perfecto. Sí. Ese fue el sueño pitagorito. Esa fue la primera obra. La primera. Claro, pero eran intervenciones chiquititas que yo tuve ahí con los chiquillos. Con los chiquillos, sí. No, y también era muy entretenida esa obra porque el contexto también era súper bacán. Sí, lindo. Es que todo, sí. Es que el teatro era precioso. Sí. Todas las obras de teatro que se hacían ahí, la música. Bello, bello. Y fue lo único que se conservó del terreno al Mundo Mágico hasta el día de hoy. De hecho, ese teatro lo arriendan para otros eventos, por fin, claro. Y, claro, nosotros preguntamos incluso porque pretendemos hacer algo más o menos ahí para, no sé, por fin de año o principio del próximo. Y lo siguen arrendando todavía porque pertenece a la Municipalidad de Los Prados. Exacto, exacto. Pero es tan triste pasar por fuera. Sí, yo hoy día la grabación, hoy día antes de llegar a, bueno, llegando a Santiago. Ajá, pásate por ahí. Yo siempre paso por ahí cuando llego de Villa Alemana a Santiago de grabar el programa. Y la verdad es que digo, cómo se pudo haber desperdiciado ese lugar tan hermoso. Cierto, tan bonito. Tan bonito. Y cómo la Municipalidad o la institución en particular, o la que fuera, no destina algún tipo de recursos como por último para ir recuperando parte del parque. Igual está ocupado, repete, por algunas cosas gubernamentales. Pero cómo no van a pecarse la cachada de que Mundo Mágico es un parque que debió haber sido conservado para las próximas generaciones. Date cuenta que en julio hubiera cumplido 40 años desde su lanzamiento, desde que se inauguró. Y mucha gente que incluso nos comenta el terreno que van a tener ahora en Fantasilandia, que va a ser un terreno grande, ¿por qué no lo destinan a parte de lo que fue Mundo Mágico? Chile Miniatura, por ejemplo, que era la atracción que... Todo el mundo recuerda a Chile Miniatura. Todo el mundo recuerda al Jardín Gigante. De hecho, la mayoría de los seguidores que nos mandan fotografías, nos mandan imágenes, todas en el Jardín Gigante. Sí. Porque era impresionante. Y sabes tú que era un lugar no tan grande. O sea, se podría replicar. Se podría replicar. Yo me acuerdo que como terreno no era tan, tan, tan grande. Tiene alta subida, bajada, que las telas de araña, ¿cierto? La subía. Pero en espacio, la parte del Jardín Gigante no era tan grande. No. O sea, se podría hacer perfectamente uno. Pero perfectamente. De todos modos. Claro, todo lo que era Chile Miniatura era tremendo. Súper largo. Sí. Nosotros no estamos... Sí, lamentablemente los dueños de Fantasilandia, que son los mismos, que eran los mismos dueños de Mundo Mágico, optaron por cerrarlo. Pero creo que fue por un tema... Un tema de que las lucas no daban nomás, finalmente. Un tema de ingreso. Claro. Que más que nada lo tenían como por cariño. Se mantenía. Claro. Pucha, tenían que esperar a las 12 del día o a las 6 de la tarde. Era el único programa infantil que había, con el pipiripado entre medio, dibujo animado entre medio, y eso era todo. El fin de semana era el castureo. No podía haber castureo en la semana. No. ¿Cierto? Profesor Rosa. El domingo. No hay otro profesor Rosa en la semana. Exacto. Y uno se programaba. Hoy en día, la rapidez, la inmediatez para los niños, ¿lo tienen ahí? Sí. Es que quiero ver de nuevo... Listo. Y ahí tenés. Ahí tenés. Claro. Entonces... Está todo envasado. Claro. Es una pérdida de plata para cualquier profesor que se haga poner como un mundo mágico. Claro. Imagínate. Nosotras que somos mamás y también te... Bueno, tú ya tienes a tu hija más grande. Pero yo tengo un hijo de 10 años que también pasa por la misma situación. O sea, todo lo tiene ahí. En la tablet, en el computador. Y es inmediato. Es inmediato todo. Y ahora, claro. Bueno, mi hijo no ve en mucho modo animado porque le gustan mucho más los videos de historia, de geografía. Le gusta mucho toda esa parte como de saber qué había en cada país, las curiosidades de los países, todas esas cosas. Bueno, no a todos les gusta ver lo mismo. Pero justamente en un mundo donde lamentablemente estamos dominados por una televisión tóxica, con personajes tóxicos. Nosotras, bueno, tú sabes mejor que nadie, tú ya has trabajado en televisión y has trabajado en distintas épocas de la televisión. Sabemos lo importante que es tener una televisión con contenido para ayudar a la salud mental de la gente. Y nosotros con Energy estamos justamente aportando con eso, a la salud mental de las personas. Yo lo estaba hablando con una compañera, una colega mía que también es periodista. Y dice justamente eso, no hay contenido que aporte en la televisión al bienestar de la gente. Estamos viendo muchos realities, estamos viendo muchos programas de farándulas, estamos viendo muchos personajes que denigran sobre todo al género femenino. Entonces, claro. Y te lo digo porque tú trabajaste en televisión y sabes lo que significa la industria. Y cómo ha evolucionado o involucionado, mejor dicho, en los años. Sí, es que tiene que haber una parrilla para todo. La televisión tiene que ser cultural, pero también tiene que ser entretención. Y tiene que haber una parrilla para la gente que quiere ser ocioso y ver nada. Y ver algo fome o para nosotras no tenga idea, que no tenga cero contenido como un reality. Que sean puras peleas, que sean puros cagüiles. Hay gente, hay público para eso. Está bien. Al final, esto todo es negocio. Pero sí también tiene que haber un área para, digo yo, para los niños no hay nada. Sí, puede ser absolutamente nada. Hay puro dibujo, hay puro película, Netflix, series. Pero no hay nada como se hacía antiguamente. Y eso yo lo he hecho menos. Eso lo he hecho menos. Pero también lo entiendo. Si ese es el tema aquí, uno lo entiende y le da pena, obvio. Pero cómo se logra llegar a un... A un consenso. A un consenso. Bueno, querida Carol, nos vamos a ir a un pequeño alto con un momento mágico para que podamos seguir conversando de esto y mucho más. En Completamente Mágico. ¿Qué tal? Yo soy Carol. Ven a verme este verano a Mundo Mágico, para que juntos lo pasemos súper bien. Con los mágicos del ritmo en un viaje al fondo del mar. O deslizándonos en la montaña acuática. Ven, hay muchas cosas mágicas para gozar de verdad. Verano Mágico, un mundo para compartir. ¡Te esperamos! Si quieres pintar, si quieres ganar, Sábado Plástico es tu plástica escolar. Con tu pincel podrás soñar, y a tu colegio lo harás vibrar. Pinta a tu mundo jugando con los colores de tu ilusión. Pinta a este mundo creyendo que tiene magia, que tiene amor. Pinta a tu mundo jugando con los colores de tu ilusión. Pinta a este mundo creyendo que tiene magia, que tiene amor. ¡Eso es bailando mágicas y melón! ¡Pulillita! Si quieres pintar, si quieres ganar, Sábado Plástico es tu plástica escolar. Con tu pincel podrás soñar, y a tu colegio lo harás vibrar. Pinta a tu mundo jugando con los colores de tu ilusión. Pinta a este mundo creyendo que tiene magia, que tiene amor. Pinta a tu mundo jugando con los colores de tu ilusión. Pinta a este mundo creyendo que tiene magia, que tiene amor. Si quieres pintar, si quieres ganar, Sábado Plástico es tu plástica escolar. ¡Muy bien! Este ballet que tengo yo, tan lindo, precioso, a mis amigas mágicas que las quiero mucho. Venga para acá mi melón, venga para acá mi bolillita, que nos despedimos del telematch. Pero sigue Mundo Mágico, nadie se mueva de la pantalla. Cuando te vimos en las coreografías de Viaja al fondo del mar, que ya la vimos la semana pasada, cuando hiciste la coreografía con la Susana y las otras chicas también, te manejais, pero súper bien. Sí, era parte del show, que me pidieron que bailara. Yo estudié ballet muchos años. ¿Sí? Hice ballet de chica. ¡Qué buena! Y bailé español también. Ah, ¿verdad que tú me comentabas en un momento de la vida que bailabas? Hice ballet clásico y español. ¡Qué buena! Y fueron varios años, varios, varios años. Pero de chica, como hobby fue. Ya después de ahí me dediqué al voleibol. Pero de baile me encanta, me fascina bailar. ¿Coleccionás algo? ¿Tienes algún hobby que hay de conexionar algo? No, fíjate. Siempre me han preguntado si colecciono y no colecciono nada, porque me da con eso de coleccioné de chica las esquelas, las típicas esquelas. ¡Ay, sí! Hay muchos emprendimientos en este momento que están haciendo este tipo de colecciones y las venden. Las regalé, regalé todo. ¿Regalaste todo? Todo. Después coleccioné stickers, los regalé. Tenía Barbies, los regalé. Al final como que me quedé sin nada. Pero me encanta, me gusta... ¿Te gusta toda la banda retro y todo eso que la colección de muñecos? Es lindo, es lindo, pero no soy de quedarme con las cosas. O sea, tú eres como de tenerlas un tiempo y después regalarlas o... Sí, sí, sí. No soy aprensiva con los materiales. Ah, claro. ¿Cómo era lo del vestuario? Porque tú usaste siempre una polera que era manga larga, que era una polera que tenía el diseño. Usaste la chaqueta, usaste el peto, la falda. Y abajo nos poníamos un chorcito porque era más corta esa falda. ¡Ay, sí! Entonces nos dábamos vueltas, se veía todo. Y nos poníamos... Como que no había dejado nada de imaginación. Nada de imaginación, entonces nos poníamos un chorcito. ¿Qué? Como un hot pants. Sí. Una calza cortita. Una calza cortita. ¿Quién creaba el vestuario de Mundo Mágico, te acuerdas? Ay, ¿cómo se llamaba? La Jessica, creo. O sea, el diseño, no sé quién lo habrá hecho, pero había una niña que nos llevaba todo. Claro, porque era icónico ese vestuario. Claro, y después me mandaron a hacer otras chaquetas diferentes. Una que era como con un cinturón, un azul, pero era Gastón. Gastón el que veía, me acuerdo. Gastón era como el visitario. Sí, ese que me gusta azul. Me decía, ya ponte la azul. Después me decía, a ver, roja, ya ponte la roja. Como para diferentes grabaciones. Y eso que el blanco no estaba permitido en televisión y tú llegaste de blanco, no pasó nada. No, pues claro. Y después me mandaron a hacer la polera más cortita. Sí. Era con... Se me había hasta el ombligo. Sí, pues. Sí, me acuerdo. Sí, me fue achicando la ropa. Me la lavaban con agua caliente, yo creo. Sí. O esperaban que lloviera. Ay, qué maravilla. Claro, y después de las zapatillas pasamos a la bota. Era como todo un poquito más fashion. Sí. ¿Cachai? Era como más... Sí, claro, no sé. Es que, claro, el vestuario... Pasamos a... Pasamos, claro, de manga larga con el cuello hasta acá. Sí. Al petito, porque era un petito con ombligo y con... Y la falda era mirada. Como en el último tramo del Mundo Mágico donde tú estuviste y ya usaste el peto y la faldita cortita. Claro. Sí. No sé. Yo te decía, es un vestuario icónico. Sí. Es súper icónico. Porque aparte que tenía el diseño de la chinita, que a mí me encantaba la chinita. Sí. Pero es que en esa época era como... ¡Guau! La falda más corta que podía encontrar en la tila era yo creo que la mía. Sí. En esa época. No había faldas tan cortas. Es que no estaba morando de concaña todavía. No había. Claro, no estaba morando y no había ni cable. No, podía nada. No había nada. Por eso era como chute. Era como... ¡Guau! La falda corta. O sea, yo me acordé... La ritmojo una vez escribió en una columna en el diario también por la falda. Carol, te tenemos una sorpresa. Eh, eh, eh. A ver. Que me gustan las sorpresas. Sí, a Carol le encantan las sorpresas. Nosotros tenemos una sorpresa para ti. Queremos que cierren los ojos. Cierra los ojos. Extiende tu mano. Extiende tu mano, por favor. Para acá, por allá. Para acá. Ahí. Para acá. Acá, acá, acá. Mira, acá. Ahí. Ahí. Toma, toma. Acá. Y ahora... No, no es esto nada. No es esto nada. Abre los ojos y míralo. ¡Ay, no! Eso es para ti con mucho cariño. ¡Qué lindo! Por favor, muéstalo a la cámara. ¿Viste que yo? Este no lo voy a regalar, ¿ah? Este me lo voy a dejar para mí. Es tuyo. Al fin tengo algo en el mundo mágico para mí. Mira, Luis. Se lo mostrará Luis ahí. ¿Y sabes quién está ahí también? ¿El Percy? Sí. ¡Qué hermoso! Me muero. Sí. ¿Quién hizo esta ilustración? Qué cosa más linda. Vamos a... En la esquina estaba aquí, ¿no? Reflauta. Sí. Pero te niegas. Vamos a leer. Bueno, sí veo. Sí. Eso... Se ve... No. Se ve... No. Esa flauta que le... Es... Tom. Tom. Es un amigo nuestro que es ilustrador. Y nosotros le encargamos que hiciera esa ilustración para ti. Que la lleves con... Chomu. 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 Muchas gracias, Uyek. ¡Mua! Besos, Chomu. Sí. Me encanta. Sí. Para ti con mucho cariño de parte nuestra. ¡Ay, me encanta! ¡Qué lindo! Se pasaron de hermoso. Nos alegra mucho que te haya gustado este recuerdo de... Que nosotros preparamos con mucho cariño para ti. Me encanta. Sabíamos que te iba a gustar. Así que... Nada, pues, agradecerte que hayas venido acá a conversar con nosotros en estos dos capítulos de Completamente Mágico. Nos queda muchísimo por preguntarte muchísimas cosas. Así que yo creo que vamos a tener que dejarlo para un próximo... Pero encantada. Feliz. O a lo mejor para un próximo proyecto que yo tengo. Exacto. Así que de ahí te voy a contar más o menos de qué se trata con el interno para que podamos maquinar muchas cosas. Todo el éxito que les vaya increíble a Energy. Tengo que terminar esto antes que venga el señor Chancini. Está sonando la lomba de Super Super. Este es un trabajo para... Parece que me equivoqué detrás. ¡Ay, ay, ay! ¡Super Super! ¡Un hombre me quiere arrastrar! ¡Eso se parece a la montaña acuática! ¡Ahora sí! ¡Nada puede detener a Super Super! ¡A noche! ¡Vamos a ir! Ay, ¿dónde me llevará este extraño túnel? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Parece que este robot no tiene buenas intenciones! ¡Suéltame, pedazo de la tora! ¡Cuidado, suelta! ¡Oh, cuá! ¡Ah, cuá, 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 cuá! ¡Ah, cuá, 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 cuá! ¡Ah, ah! ¡Deja a la señorita pedazo de chacrón inservible! Y así, querido amigo Super Super, me salvo del malvado robot y me dejó caer en los brazos de piampado Fato Nobel. ¿Qué les pareció esta aventura galáctica? A través del tiempo, sobre el mar flotando Somos un pirata feroz, que con su barco navegaba veloz En busca quizás de un tesoro, o deseando un combate atroz Sueños de pirata, sueños fantásticos son Sueños de pirata, sueños fantásticos son Anoche tuve un sueño fantástico, íbamos los cuatro volando A través del tiempo, sobre el mar flotando Somos un pirata feroz, que con su barco navegaba veloz En busca quizás de un tesoro, o deseando un combate atroz Sueños de pirata, sueños fantásticos son Sueños de pirata, sueños fantásticos son Sueños de pirata, sueños fantásticos son Todos los días tenemos un partido, un partido, raqueta entretenido Todos los días jugamos al taca-tuis, ¿por qué no das una vuelta por aquí? El taca-taca-tuis, taca-tuis, el taca-taca-tuis, taca-tuis Podemos a bailar, podemos a cantar, jugando al taca-tuis Ay, 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 pues qué me pasa eso a mí La pelota se compra con mi nariz Siempre me pasan cosas tan terribles, cuando me encuentro más feliz El taca-taca-tuis, taca-tuis El taca-taca-tuis, taca-tuis Podemos a bailar, podemos a cantar, jugando al taca-tuis Ya, 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 y si no te quites tanto Un deportista aguanta bien el llanto Un pelotazo jugando al taca-twist Sana, sana en un dos por tres El taca-taca-twist, taca-twist El taca-taca-twist, taca-twist Podemos bailar, podemos cantar Jugando al taca-twist Claro, claro, como tiene Guatita Le rebota bien la pelotita A propósito de Guatita ¿Dónde están mis galletitas? El taca-taca-twist, taca-twist El taca-taca-twist, taca-twist Podemos bailar, podemos cantar Jugando al taca-twist Yo propongo hacer un campeonato Discutiéndose no va a ir el rato Ya no queda nada de canción Y nos van a cortar la función El taca-taca-twist, taca-twist Podemos bailar, podemos cantar Jugando al taca-twist El taca-taca-twist, taca-twist El taca-taca-twist, taca-twist Podemos bailar, podemos cantar ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué, qué, qué qué pasa? ¡Me llevo la pelotita! ¡Este qué rato! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! Cuando se encierra en su laboratorio, todos nos vamos a nuestros dormitorios porque hay que pensar, hay que prevenir que algo puede pasar. Mi papito es así, es un poco voladito, pero siempre nos sorprende con más de alguno, un petito. Tengo un papá sensacional, para inventar es muy especial. Se le ocurre una idea y todo se le enreda, nunca se sabe el final. Mi papito es así, es un poco voladito, pero siempre nos sorprende con más de alguno, un petito. Mi papito es así, es un poco voladito, pero siempre nos sorprende con más de alguno, un petito. Mi papito es así, es un poco voladito. Estamos muy agradecidos por la sintonía y el apoyo que ustedes nos están dando. Les invitamos para que nos visiten en nuestras redes sociales a través de Instagram arroba completamente mágico y arroba mundomágico estudios, donde ustedes podrán conocer no solamente lo que estamos haciendo aquí en Enertic y en nuestros canales asociados, sino que además toda la historia de Mundo Mágico y toda la historia también del programa Encontrémonos en Mundo Mágico que repasamos todas las semanas. Desde la Comuna de Loprao nos despedimos hasta un próximo programa. No se pierdan, Completamente Mágico, aquí en Enertic. Chau, chau. En un pequeño tren, tú puedes recorrer aquel rincón de Chile que quisieras ver. Mundo Mágico, Mundo Mágico, con sus juegos y emociones esperando estar. Cantando una canción en el Jamborichón, Mundo Mágico es la gran entretención.